Soy Sebastián Guzmán, médico de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto para la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes comunas de la ciudad y municipios de Antioquia, mientras preparamos una rica receta casera. La salud comienza saludando. La salud comienza saludando. Hoy los estamos saludando desde el municipio de Caucasia, ubicado en el Bajo Cauca antioqueño. Aquí visitaremos a Claudia Espinosa y con ella hablaremos sobre cómo nuestras pasiones y nuestros gustos influyen en la forma en que organizamos el tiempo mientras preparamos un mote de queso. Yo quería conocer cuáles son las cosas que hace Claudia en su cotidianidad que le permiten definirse como una persona feliz. Claudia. Hola, Sebastián. Qué mal. Bien. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo te fue en el viaje? Muy bien. Si vieras que no he sentido tanto calor, yo pensé que iba a estar mucho más caliente. No, y el clima ha estado suavecito, fresco. Sí, el día ha estado muy fresco, delicioso. Yo creo que no vamos a sudar tanto haciendo ese mote de queso. No vamos a sudar casi haciendo ese mote de queso. Entonces, ¿vamos a comprar las cositas? Vamos, de una. Yo estoy muy contento porque yo nunca he probado el mote de queso, yo ni que a veces yo uso una sopa, un postre. El mote de queso es una sopa a base de ñame, queso, suero, cebollas y adicional le podemos agregar berenjena. Muy rico. ¿Y llevas mucho rato haciendo ese mote de queso? Es tradicional en la familia porque nosotros venimos de familia costeña y paisa. Ah, o sea que tienen ahí como la mezcla de las dos culturas. Sí, las dos culturas. ¿Y tú naciste aquí en Caucasia? Nací aquí en Caucasia, sí. Ah, entonces yo creo que ese mote nos va a quedar muy bueno. Delicioso. Te conoces con todo el mundo, pues muy saludable. Sí, muy saludable. ¿Cómo te parece que en estos días que estuve en Medellín, bueno, ahí en la unidad y todo el mundo, yo pasaba y veía a la gente, le decía, buenos días, y no me contestaban. Buenos días, y viene y me dice mi sobrina, tía, ¿para qué saludan la gente? ¿No te da pena? Yo no, es que a mí me gusta saludar. ¿Cómo así que pena saludar? Imagínate. Buenas, ¿cómo estás? ¿Cómo le ha ido? Muy bien, a la orden. ¿Por dónde empezamos? Por la berenjena. ¿Cómo tiene la berenjena? Esto es a dos mil el kilo, a mil la libra. Ah, perfecto. Entonces sería... Estas dos. Estas dos. Sí, claro. Estas dos. ¿Empezamos estas dos? Sí, señor. Sí, claro, aquí. Ahí, libre y media. Libre y media. Listo. Vale, mil quinientos pesos. Vale. El ñame es un tubérculo como la papa o como la yuca que nos aportan carbohidratos que finalmente son energía. Además contiene potasio que nos ayudan a que se transmita ese impulso nervioso, a que se dé la contracción muscular y a que se genere ese equilibrio entre el agua que hay por fuera y al interior de las células. Entonces, ¿y ya qué manos haría falta? Nos falta el suero y el queso, pero eso lo compramos allí. Ah, bueno, perfecto. Sí, cebolla, cebolla blanca y el apno. Ahí está. Buenas. Buenas. ¿Tiene queso y suero? ¿Y ahí? Me da una libra de queso. ¿Y el suero? ¿No lo tiene por botellita? ¿En bolsita? Digo, de tres, de dos. Me da una de cinco. Me gusta comprar el queso aquí porque es un punto que es reconocido y como el queso tiende a que uno se descomponga, uno tenga mala digestión al queso y al suero. Entonces, como yo sé que ahí lo traen todos los días de la finca, por eso lo compro ahí, porque es como más saludable. Bueno, gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Bien, gracias. Hasta luego. Bueno, Claudia, entonces contame pues cuáles son los ingredientes que necesitamos para preparar este mote de queso. El ingrediente principal es el ñame, el queso, el suero, el ajo, la cebolla roja, la cebolla blanca y la berenjena es opcional. Que es el ingrediente adicional que le vamos a poner, ¿cierto? Claudia me contaba que tradicionalmente el mote de queso se hacía solo con ñame y es muy bueno que ahora le estén adicionando la berenjena porque podemos aprovechar ese contenido nutricional que tiene. Que además de que contiene bastante cantidad de agua, nos aporta azufre, que nos ayuda a que el cerebro se pueda oxigenar, a que respiren los tejidos y nos ayuda también, por ejemplo, para la piel. Y yo por acá entonces aceite y un poquito de sal. Ah, bueno, perfecto. Entonces, vamos a una cosa, lavadita de manos y empezamos. Y a la obra. Listo, perfecto. Yo nunca he pelado un ñame en la vida. Y si me decís entonces cómo es la cosa. Bueno, pártalo, por fa. ¿Por qué? ¿Ahí en la mitad? ¿O quieres este que es más grande? Ah, vale. Y le vamos a ver qué tal. Y lo partimos que en la mitad. O la mitad, sí. Ah, parte fácil. Y ahora hacemos esto. ¿Y con quién vivís aquí, Claudia? En estos momentos, sola. ¿Sí? Sí. ¿Pero tú tienes hijos? Sí. ¿Y ellos dónde están? Dos viven en Medellín y otro en Montería. ¿Verdad? Sí, en Montería. Ah, qué bien. ¿Y a qué se dedican ellos? El mayor que está en Montería estudia Derecho y trabaja en la notaría como protocolista. Ah, qué bien. Y el menor estudia Contaduría y trabaja en la mayorista en Medellín. Y la hija, ya dedicada al hogar. Ah, qué bien. ¿Y ella también vive en Medellín? Sí, ella también vive en Medellín, claro. Pues yo tengo constante comunicación con mis hijos por celular. Y hablo con ellos todos los días. Y voy y los visito también. Voy a Medellín pues como tres o cuatro veces al año. Y a Montería como es más cerca voy más seguido. ¿Y cuánto agua necesitamos? Dos litros de agua. ¿Lo que está ahí? Sí, así ahora la llevamos al fogón. Vamos a poner la otra olla. Vamos a incorporar y incorporamos el llame. Claudia, entonces ya que me dices que estás sola aquí en la casa, ¿cómo haces para organizar el tiempo? ¿Tú trabajas o qué haces normalmente? Sí, sí trabajo. Pues en las mañanas me levanto, me hago mi cafecito, espero que baje la vecina y nos vamos a caminar. Ah, ¿te gusta salir a caminar con ella? Sí, sí. Me voy con ella a caminar y luego hacemos ejercicio en la casa de ella. Sí. O sea que le dedicas un ratico como a la actividad física, al cuidado del cuerpo, que eso también es muy importante. Sí, porque eso nos vamos atrofiando. A mí me gusta caminar y ejercitarme todos los días por salud y porque eso me ayuda a oxigenarme y me hace sentir bien y saludable. Por eso es muy importante siempre estar activo, quedarle como en todo el tiempo o en el día, que nosotros tenemos un ratico para el cuerpo, para el cuidado de uno mismo, porque si uno no cuida su cuerpo, que es el que le permite desplazar, disfrutar de cada una de las cosas y de los momentos, pues entonces imagínate que cada vez va a ser más difícil. Claro, y eso es indispensable. Tú sales y haces alguna actividad en la mañana, estás todo enérgico. Ajá, y siente uno como, bueno, ya cumplí la labor, me dediqué un tiempo para mí, ahora sí me puedo dedicar a los demás y hacer muchas otras cosas, ¿cierto? Claro, ya viene uno y hace los oficios de aquí de la casa y me voy para el almacén, estoy un rato en el almacén. ¿Y es un almacén de qué? De ropa. Ah, qué bien. Sí. Entonces ya estás un ratico pues ayudándole a tu hija. Sí, un rato. Ajá. ¿Y ya después entonces te quedas toda la tarde o cómo es la cosa? Vengo aquí, como, y por la tarde también me voy otro rato para el otro almacén. ¿Y cómo se quedó el otro almacén? Para el otro el de peluches. O sea que tienen de ropa y de peluches. Ah, pero muy pinchados pues tantos almacenes y tanta cosa. Ahí para uno es estar entretenido, no. Así es. Porque es que uno desocupado se enferma. Cuando nosotros pensamos en organizar el tiempo, generalmente lo asociamos es con el tiempo libre. Pero nosotros también debemos organizar muy bien el tiempo en general y también el tiempo en que trabajamos. Porque nosotros no podemos dedicarnos solamente a vivir para trabajar, sino que también es importante sacar un espacio para compartir con las personas que queramos y para disfrutar de la vida. Y ya por la tarde, en la noche, cuando ya yo llego, me siento a conversar aquí con mis vecinas. Sí. Y ya ahí hablamos. Muchas veces jugamos parqués, dominó. Ajá. Y así. Y a veces hacemos asaditos. En la forma en que nosotros organizamos el tiempo, influye mucho el término del bienestar. Y ese bienestar puede variar entre cada uno de nosotros. No todos encontramos disfrute o placer en las mismas cosas. Así que es importante que nosotros tengamos claro cuáles son las cosas que nos generan tranquilidad, que nos generan goce y que nos aportan cosas bonitas y felicidad en la vida. Y son esas cosas a las que definitivamente hay que sacarle un espacio en nuestro tiempo. Entonces, pero qué rico que uno siempre, como siempre tener esa oportunidad de decir, bueno, hoy no me quiero quedar todo el día en la casa, porque muchas personas dicen eso. Ya quedó el nido vacío, ya se van los hijos, entonces, pues yo qué me voy a poner a hacer. Entonces, aséntame a mirar para el techo. O a mirar, pues como a esperar a que simplemente se oculte el sol otra vez y vuelva y acuéstese. Y vuelve y levantes y la misma tónica. O sea, no, hay que ponerle como ese ritmo, esa chispa a la vida. Y por muchas dificultades que uno tenga, uno dejar esas dificultades a los lados y hacerse loquito y salir adelante. Así es. Pues también uno reconocer que esas dificultades llegan. También aceptar que eso hay que vivirlo. Si hay que estar triste, se está triste. Si hay que llorar, hay que llorar también. Pero no quedarnos ahí, ¿cierto? Buscar alternativas, compartir con personas como tú lo haces con las vecinas. Ir donde los hijos, salir un rato a caminar. Todo eso lo ayuda a uno a pensar diferente. Visitar la familia. Exacto. Entonces, yo podría decir que yo me saludo cuando entiendo que hay momentos difíciles en la vida. Pero que también hay otros que nos ayudan también como a pensar de una forma diferente. Así es. Y más, si yo busco espacios donde me pueda relajar y pueda compartir con otros. Ajá. 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 En el Club de Vida. Ya empezamos. ¿Qué es esto? Ya estamos al aire. Imagínate, ya arrancamos. Viernes de la dicha, viernes de felicidad, viernes de saludando a Sebas. ¿Cómo me le fue? Muy bien, Esperanza. ¿Y tú qué más? Pues yo te veo muy bonita. Te veo como en el pelo, incluso como con algunas cositas. Ay, me gané por allá un cambiecito extremo en el Club de Vida. Sí me sentó. A ver, una vueltecita. A ver, yo miro. Quedaste muy linda, yo miro. Por favor, silben todos. ¡Uy! Ay, tan bonitos, ¿verdad? ¿Cómo van en la casa? ¿Bien? Ay, qué maravilla, ¿cierto? Contémosle a la gente el tema del día de hoy, que está tan bueno, Sebas. Claro que sí. Y mira que a partir de esta historia que compartimos con Claudia, donde preparamos este mote de queso tan delicioso, y ella nos contaba sobre toda la cantidad de cosas que ella hace en el día a día, pues dijimos, hablemos del tiempo, sobre cómo es que organizamos nuestro tiempo, por ejemplo. Oiga, Sebas, y usted, por ejemplo, es un hombre que debe tener muy disciplinado ese tiempo para que le alcance para todo ese montón de cosas que usted hace, ¿cierto? Pues, digamos que a veces es difícil, es difícil como organizar cuando uno tiene muchas pasiones o le gusta hacer muchas cosas, a veces se hace complejo como poder, como dicen normalmente, sacar el tiempo, ¿cierto? Porque uno es como, tengo que sacar el tiempo para esto, tengo que sacar el tiempo para la familia, sacar el tiempo. Pero yo quisiera que el día de hoy, con lo que conversemos, nos demos cuenta que no se trata como de sacar el tiempo, sino de tomarse el tiempo para disfrutar la vida. Ay, cómo así, Sebas, o sea, que hoy vamos a hablar, porque ya hemos hablado, por ejemplo, del tiempo libre, de cómo debemos utilizar ese tiempo que nos sobra. Pero entonces, el tema del día de hoy es en sí el tiempo, en qué lo debemos emplear, en qué no, si mantenemos muy ocupados, a qué le debemos de sacar tiempo, si por el contrario tenemos mucho tiempo, entonces también mirar a ver qué hacemos con él. Vamos a hablar, mejor dicho, pues, de todo, del tiempo. Y mira que uno tiende como a decir, es que esta persona utiliza bien el tiempo y esta no, y en realidad eso es algo muy relativo, porque a todos nos gustan cosas muy distintas. Entonces, nosotros no podemos entrar a decir, este está usando mal el tiempo, este está usando bien el tiempo, este no, porque cada uno lo organiza de acuerdo a lo que le gusta. Entonces, diríamos que uno siempre piensa en el tiempo libre, por ejemplo. Sí, lo que le queda a uno. Eso, pero también hay que organizar el tiempo de trabajo, porque no toda la vida es trabajo, no toda la vida es estudio, no toda la vida es rumba, sino a ver la manera en que uno va equilibrando y dedicando tiempo para las cosas que le gustan. Ah, o sea, o sea, que finalmente eso está como, puedes decir, regularito, cuando la gente está así carrería de datos, no, es que no tengo tiempo, no, es que no tengo tiempo, no, es que... Eso finalmente, pues, es maluco, eso no se debería hacer, uno debe tener las 24 horas que le alcancen para todo, pues, sería lo recomendable. Eso sí, o por lo menos uno ver si tiene demasiadas cosas, y eso ya me está generando un estrés, preocupaciones adicionales. Entonces, uno decir, bueno, aquí empiezo a darle prioridad, qué es esencial y qué es importante, y a esas cosas, cómo le voy dedicando un espacio de mi vida para que también las pueda disfrutar y no simplemente haga las cosas por cumplir. Ay, no, o sea, que va a estar muy chévere. Cierto que está bien interesante. Mejor dicho, hablando de tiempo, le llegó la hora de abrir la ventana. Para que allá en casa sepan bien, bien, bien de lo que vamos a hablar hoy. El tiempo es una unidad de medida con la cual podemos distribuir nuestras tareas y planificar nuestros quehaceres. Teniendo el tiempo en cuenta para nuestras actividades, podemos ordenar mejor nuestros días y proyectar metas para un futuro cercano o lejano, logrando así mejores resultados en nuestro trabajo, estudio o descanso. El tiempo es uno, y aunque podemos distribuirlo, no se debe pensar en él como algo fragmentado. Es por ello que debemos tratar de disfrutar al máximo cada segundo de nuestra vida, ya sea que estemos trabajando, estudiando o descansando. Esperar un momento particular para disfrutarlo solo nos va a llenar de ansiedad y estrés, reduciendo nuestra posibilidad de lograr el objetivo que tenemos en la distribución del tiempo. Es importante aprender a disfrutar el tiempo de forma que tengamos un espacio para cada una de las actividades que nos llenan de alegría la vida. Realizar un buen trabajo, lograr los objetivos académicos, compartir con nuestros amigos, con familia y descansar de la forma adecuada nos permitirá mantener la energía necesaria para afrontar los retos que se nos presentan cada día. Mira qué tan interesante eso de yo me saludo cuando organizo y disfruto del tiempo, porque la idea también es poder disfrutar de eso que hacemos en el día a día. Y por eso es que tenemos esta invitada tan especial, Gloria Orozco. ¿Cómo estás, Gloria? Pero contame esa invitada tuya, Glorita. Imagínate que Gloria ha trabajado mucho el tema de crianza, ha trabajado con niños y se ha dedicado a la educación y ha estado también discutiendo este tema de cómo organizamos el tiempo, de los hábitos y demás. Entonces, qué rico que nos cuentes un poquito cómo estás. Qué rico, muy bien, muy bien. Muy contenta de estar con ustedes, muchas gracias, claro que sí. Bueno, o sea que vamos a aprender muchísimo el día de hoy sobre también las mamás, cómo pueden utilizar ese tiempo de los chicos. Así es. Que lo hablamos, que es como un tiempo de ocio, sino de disfrutar el tiempo que tenemos. Eso porque yo, respecto a eso que mencionas, Esperanza, yo quería preguntarle a Gloria una cosa, porque mira que ahora digamos que está sonando mucho el tema de mantener a los niños ocupados. Entonces, ellos salen de estudiar y se van para la clase de música, para la clase de canto, para dibujo, para la escuela de fútbol. Entonces, son ellos sobrecargados de un montón de actividades y de cosas. Entonces, que casi, yo diría que no tienen tiempo para ser niños. Perfecto. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo es eso? O sea, que eso está bien, eso está mal. ¿Cuál es el punto como que uno dice, bueno, hasta aquí o qué tal? O sea, es importante de todas maneras, a ver, tenemos todos ciertas responsabilidades o actividades que son importantes, pues desarrollar, ¿cierto? Lo que es, por ejemplo, el trabajo para los adultos, el estudio para los niños. Los niños, los más pequeños tienen que tener esos momentos, pues, para comer, para dormir, ¿cierto? Para descansar. Eso sí, perdóname que le interrumpa con disciplinas, sobre tener unas horas. Muy bien, unas rutinas, precisamente. O sea, tenemos que distinguir lo que son las actividades obligatorias, pues, o rutinarias y lo que son las actividades de ocio, ¿cierto? Ajá. Desafortunadamente, se ha entendido mal el ocio. Acuérdense que hay muchas refranes que dicen, no sea ocioso. Ajá. O sea, como que fuera algo negativo. Y el ocio es importante, es fundamental, ¿sí? Los seres humanos necesitamos descansar, dejar de hacer esas cosas que son obligatorias o rutinarias y dedicarnos a otras cosas que nos producen mucho placer, mucho bienestar y que a los niños les van a permitir, precisamente, el desarrollo integral. Claro que sí, porque mira, por ejemplo, yo discuto eso. Con los estudiantes de medicina, yo les digo que a veces cuando la vida se nos vuelve solamente estudio, cuando se nos vuelve solamente trabajo, ya todo se hace como tan monótono y tan rutinario que uno deja de disfrutar. Sí que es rico como poder sacar un espaciecito para esas cosas que a uno le gustan, ¿cierto? Porque yo pienso que eso oxigena un montón y nos recargan de energías para después llegar al otro día o más tarde a hacer esa actividad que nosotros tenemos que hacer con esa responsabilidad. Y precisamente muchas veces esas actividades de ocio son las que nos permiten descubrir y habilidades que no sabíamos que teníamos. Eso es muy cierto. Entonces, es importante que los niños descansen, disfruten y socialicen. Sí. Cuando un niño está muy organizado en su tiempo, pues con cosas muy rutinarias y muy precisas y como obligatoria ante la clase de inglés. Como un cuadrado, pues que no se puede misalir. Mira, por ejemplo, que también es importante que el niño tenga la oportunidad como de aburrirse y desaburrirse, digamos, cuando diga, ve, yo qué me pongo a hacer, yo en qué me ocupar. Eso también estimula la creatividad y pueden surgir unos juegos y unas actividades bien bonitas, ¿cierto? Precisamente pensábamos que ocio era sentarnos a hacer nada. No, ocio son todas esas actividades que nos permiten precisamente lo que les decía, descansar, disfrutar y estar con otros, ¿cierto? Tiene que tener elementos culturales, elementos sociales, entonces es importante. El ocio es lo que nos ha llevado a las grandes creaciones, ¿sí? El que se pone a pintar, el que se pone a componer, el deportista, porque son actividades que realmente hacemos porque las disfrutamos, porque nos generan placer, bienestar, porque me permiten salir de la rutina de vida, ¿cierto? Que me exige como otros compromisos. Qué tan bonito es. O sea, profe, que esa hora de ocio debe ser como una hora muy libre, o sea, esa hora de ocio ni siquiera yo le doy a decir al niño, bueno, es tu tiempo libre, entonces en tu tiempo libre vas a pintar. No. No debería ser lo más indicado, o sea, tu tiempo libre es tu tiempo para que descubras, para que explores, para que crees. A ver, el niño necesita cierta rutina de vida, ¿cierto? Ajá. Ajá, como les decía ahorita, hay momentos para comer, hay momentos para dormir, es importante esa rutina porque le da al niño sensación de tranquilidad, de organización, porque luego cuando un niño desde pequeño adquiere una rutina, va a ser capaz de hacerse cargo de su vida, ¿cierto? Va a tener un orden, una disciplina, pero entonces cuando él ya ha cumplido con sus compromisos, con sus deberes y con sus responsabilidades, él ya puede dedicarse a cosas que le gusten. Claro. Puede ser que él mismo las elija, maravilloso, mami, yo me quiero ir al parque a jugar con los amigos, pues, oh, mami, yo me quiero poner a leer, ¿sí? O que nosotros como familia los invitemos a compartir actividades de ocio, ¿sí? Vámonos a un parque. Porque esa puede ser... Vámonos a pescar. Vámonos a hacer, vámonos a hacer deportes, ¿sí? El papá saca su bicicleta y el niño saca su triciclo. O sea, son actividades diferentes. Eso, entonces, además, le estamos enseñando cómo utilizar adecuadamente el tiempo libre. ¿Sí? Qué tan bonito eso. Permíteme un momentico, porque tengo entendido que tenemos una llamada. Claro que sí, ¿cómo ocupa su tiempo? Hola, muy buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Sincero que me escuchan por allá, hola, buenas tardes. Mira, por favor, bájale todo, todo, todo el volumen al televisor para que nos escuche solamente por el teléfono. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Con quién hablamos? Con Luz Amparo Aguirre. ¿Con quién, perdón? Luz Amparo. Luz Amparo Aguirre. ¿Cómo estás? ¿Desde dónde nos estás llamando? De la floresta. Ay, qué tan rico. ¿Y cómo te va, pues, Luz Amparo? ¿Cómo te ha ido? Tomás, de bien. Bueno, pero ahí están hablando más que todo el ocio de los niños, pero yo iba a hablar de los ocios de los adultos mayores. Claro, eso también es importantísimo. Qué tan rico. Cuéntanos qué piensas, pues, de este ocio de los adultos mayores. ¿Has tenido, pues, como alguna experiencia con esto? No, eso es lo que quiero. Mira, que es que yo a veces no tengo tiempo de descansar. Yo soy líder comunitaria. Entonces, es lo que quisiera que la doctora me explicara de más o menos qué tiempo saco como para mí a ver si descanso porque termino rendida. O sea, me imagino que en el día a día a veces sientes como que no te rinde, que hay que alargar ese día para poder hacer todas las actividades, ¿cierto? Sí, como que le faltan horas a uno para poder terminar lo que empezó. Claro que sí, eso es bien importante. Bueno, cuéntanos, Gloria, pues, como esto que mira que no es solamente y muy rico lo que menciona Luz Amparo, que esto no es un tema solamente de niños. No, 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 de toda la familia. Esto es para todos, o sea, todos debemos como organizar el tiempo para poder disfrutar de la vida, ¿cierto? Entonces, en el caso de ella, pues, que habla del uso del tiempo del adulto mayor. Y así le pasa mucho a los adultos mayores o a las mamás, que son dedicadas todo un día entero a la casa y de un momento a otro se les olvidó pensar en ellas, Y a las mamás se les olvidó pensar en el otro. Todo el tiempo está en función de los demás. Sí, exacto. Entonces, soy líder comunitaria, bueno, me dedico tanto tiempo del día a trabajar en esa actividad, la suspendo y por mi propio bienestar, ¿cierto? Me dedico a hacer otras cosas. ¿Qué le gusta hacer? Leer, salir a caminar, ver una película en la televisión, cualquier cosa diferente, ¿cierto? Escuchar música, entonces es importante que al tiempo de responsabilidades le dediquemos un tiempo de ocio, salir a conversar con otros, ¿cierto? Invitar a sus compañeros de comunidad a realizar cualquier actividad, eso es importantísimo, no podemos olvidarnos de nosotros mismos. Es verdad. Y una vez piensa... Despedámonos de la llamada, mija, vea, y le respondieron que tan bueno. Ojo, pues, que es con disciplina. Ojo, ustedes cuando son tan líderes son unas muchachas llenas de energía, con actividad para todo y se olvidan de ustedes. Así que ahí le dejamos esa tareita, mi querida. Besitos y abrazos por allá en la floresta. Un abrazo bien, bien grande para ti y recordar eso también. O sea, que es muy importante también dedicarnos a nosotros mismos para poder disfrutar eso que siempre hacemos. Y que para, digamos, invertir ese tiempo de ocio no tienen que ser cosas muy complicadas o muy elaboradas. O sea, puede ser visitar a una vecina con la que nos hablamos hace rato, ¿cierto? Cosas que no requieran. Una vez piensa que son cosas que implican mucha plata o que no, es que esto se me va todo el día. No, hay actividades que uno puede ir balanceando. Por ejemplo, ¿qué actividad vamos a hacer hoy, cierto? Por ejemplo, esta. Que yo veo un montón de pinturas y un montón de cositas y yo estoy aquí, pues... Ya estás, pero que te pintas. Mejor dicho. Sí, sí. Pero les recomiendo a la persona que hizo la llamada tan ricos y líder comunitaria, organice un grupo de baile, por ejemplo. Salir en la noche o hacer aeróbicos. O sea, las compañeras de grupo... O de caminadas, por ejemplo. Eso, organizar cualquier actividad que los va a mantener unidos, ¿cierto? Y en los que podemos de pronto ir conversando de la situación de la comunidad, pero en que vamos a estar más relajados, vamos a compartir actividades diferentes. Exacto. Eso es importante, sí, muy bien. Muy bien. Entonces, cuéntame, pues, ¿cuál es la actividad? No, pues... ¿Qué traes por aquí? Precisamente, empecé a utilizar mi tiempo libre de una manera diferente. Me empecé a sembrar, me dediqué a sembrar, me encanta, cosas que nunca en mi vida había hecho, ahora el tiempo me lo permite, afortunadamente, entonces me he dedicado también a pintar, me encontré cositas muy lindas de puntillismo, me encantó y estoy dedicada a todo lo que se me atraviese, puntillismo y pintura. O sea, que todo esto lo hiciste tú. Mucho cuidado, todo eso, sí. Ay, qué tan bonito. Mira, qué bonito. Los manuales a uno le ayudan mucho en todas las edades, ¿cierto? Sí, de verdad que sí. De niños para la motricidad fina, de adultos para la memoria. Porque eso nos genera satisfacción, bienestar, nos sirven para decorar, pueden ser también proyectos productivos, sí, porque puede decir que me dedique a algo que me genere algún ingreso. Algún dinero extra, eso. Y también es la oportunidad de compartir con los demás y fortalecer esas relaciones positivas de las que hemos hablado tanto aquí. Ajá. O sea, pero ve que esta técnica es el puntillismo, como doña Romelia, nosotros tenemos una mamá de casa que también pinta mucho el puntillismo. Entonces, ¿en qué consiste la técnica? Bueno, o sea, con vinilos. Ay, mira, qué belleza esas imágenes que están viendo. Esa es una mesa que recupere, o sea, todo ese material que de pronto se va acabando en el hogar, entonces se puede recuperar con todas estas técnicas. Este banquito tiene más de 50 años, era de un tío cuando estudiaba, entonces, bueno, lo lijé y me puse a pintar y uno va ensayando cositas, hice cactus de piedras. Ay, eso está muy bonito. Esa es otra mesa también, o sea, son muchas las cosas que uno puede realmente hacer y que le generan mucho bienestar y mucha felicidad, de verdad. Y que mira que eso reutiliza. Así es, mira, está lo utilizando, imagino que eso no es en una sentada, eso es de sacar un ratito, cada determinados días, muy bueno, ¿cierto? Pero les digo que es una terapia y es un encarrete y uno no ve la hora de tener el tiempito para sentarse ahí adelantando el trabajo, sí, es maravilloso. Y estás estimulando tu creatividad. Y mira que tan rico darnos la oportunidad de hacer cosas diferentes, ¿cierto? Y que nos hagan sentir muy bien con nosotros mismos. Es que ese es el espacio que uno le debe dar al tiempo, ¿no? Sí. Ese es el espacio que uno le debe dar como a decir, esto me gusta, esto no me gusta, o quizás voy a buscar por acá a ver qué me encuentro y me gusta. Es que uno se queja mucho, uno se queja mucho y uno le tiene que echar la culpa siempre a algo. Entonces, en este caso, ¿a qué se la echamos? Al tiempo, que es que no hay, que es que no hay, pero no. Precisamente por eso es importante desde que los niños están pequeños, irles ayudando a que aprendan a vestir su tiempo, ¿cierto? Tienes que cumplir con ciertas responsabilidades, organizas tu cuarto, si estás más grande, tiendes tu cama, ya desayunaste, si estás yendo al jardín infantil, bueno, después de que llegas, entonces, ¿qué vas a hacer? Y luego hay tiempo libre, ¿qué te quieres poner a hacer? ¿O qué quieres que hagamos? Así es. Entonces, ya son actividades diferentes en las que vamos a compartir, vamos a fortalecer el vínculo afectivo. A los niños les encanta que los papás jueguen con ellos, ¿cierto? Entonces, salgamos a caminar, vamos, te voy a leer un cuento, vamos a leer entre los dos, vamos, o sea, tantas cosas que podemos hacer. Bueno, entonces, ¿qué se necesita como para poder trabajar esta técnica? Bueno, a ver, pues, puedo pintar botellas, puedo pintar macetas, puedo pintar cosas de madera, como le digo, lo que se atraviese. ¿Y qué pintura? Acrílico, puede ser acrílico para botellas o puede ser un vinilo sencillito. Lo que hago es que cuando acabo de pintar le echo laca en spray para que proteja con el agua, no sé, sí. Puede ser libre, uno empieza a hacer como especie de mandalas, sí, empiezo el puntico y voy girando, voy girando, voy girando, o sea, uno va desarrollando ahí creatividad de verdad y va haciendo pues cositas que se le van ocurriendo y va aprendiendo y va ensayando y le van resultando cosas, sí. Entonces, porque uno nos va mostrando entonces cómo es el proceso, ¿cierto? Sí, que realmente hizo su creación cuando ya estaba bien viejito, sordo y de todo, y ahí fue cuando creo pues la séptima sinfonía. Bueno, entonces aquí voy, por ejemplo, rayando para que me quede más o menos pues parejo, entonces voy a hacer una florecita, por ejemplo, ¿cierto? O sea, entonces es como el dibujito primero, ¿cierto? Sí, sí, ajá. Hay cosas que puedo hacer de muestra, sí. Y yo le veo cositas de estos cositas que son para las uñas. Para las uñas, y bueno, yo lo uso para las uñas. Para acá le sirve perfecto. Entonces, yo hago el trazo y empiezo a hacer los punticos. Sí. Ay, qué tan bonito. Y pueden hacerse de diferente grosor, ¿sí? Ahí está utilizando, es pintura acrílica, ¿cierto? Esta es acrílica, sí, señora. Ah, bueno, pero entonces... Pero igual también hay vinilos sencillos, pues sí. Pero igual, sea acrílica o sea vinilo normalito, de toda forma luego le echo la... Ajá. La laca para que quede pues, para que selle y no se me vaya con el agua de pronto a... A dañar. Porque yo puedo poner también, o sembrar acá una flor, ¿cierto? Una planta. Permíteme si quieres un momentico, yo voy mostrando por acá. Ajá. A ver qué tal. Y váyale haciendo. Y yo le voy haciendo preguntas. Por ejemplo, profe, las mamás en la casa, que a veces, digamos, los niños, por el contrario, sabemos pues que ahoritica los chicos son muy ágiles a nivel de mente, son muy rápidos, todos lo quieren hacer. ¿Cómo se le pasa eso a un niño y un niño lo quiere hacer en cinco minutos? O sea, la mamá tiene que encontrar muchas actividades durante el día para tener al niño, digámoslo así, con una mente... Estimulada. Estimulada. Es decir, a lo que yo quiero ir, profe, es qué hacer, por ejemplo, cuando queremos que el niño también esté tranquilo, que aprenda que también estar calmado y quieto también hace parte de la vida, como esas cosas. Bueno, hay un elemento que hay que tener en cuenta inicialmente y es el ejemplo. El ejemplo. Si un niño no observa que su mamá saca un rato para sentarse a leer, para oír música, para hacer una cosa diferente, va a ser muy difícil, ¿cierto? Así es. Entonces, es importante, ¿sí? Inicialmente la idea es que el mismo niño decida qué hacer. Nuestros niños desafortunadamente están muy imbuidos en el asunto de la tecnología, todo el día pegados de un aparato, ¿sí? Entonces, no están con otros chicos, no desarrollan la creatividad y la imaginación. Entonces, es importante, ¿sí? Proponerle, o sea, el ocio, las actividades de ocio nunca son obligatorias, porque entonces dejan de ser actividades de ocio precisamente, ¿cierto? Pero entonces es decirle al niño, bueno, vamos a hacer algo juntos, o sea, es como motivarlo. Si yo veo que, porque hay chicos que se pegan de la televisión, o sea, las vacaciones desafortunadamente, en este momento están dedicados a eso, a pegarse de la televisión o del computador, entonces, no, rico, vamos a ponerles unos horarios para eso, ¿cierto? Listo, vas a jugar en el computador, bueno, ¿cuánto tiempo vas a jugar? Vamos a ponernos un horario, luego vamos a salir, vamos a caminar, vamos al parque, vamos a comprar un helado, ven, pongámonos a pintar. Yo a los papás les recomiendo mucho el trabajo con arcilla. Ustedes no se imaginan la maravilla que es sentarse a modelar, ¿sí? Como que pareciera que eso viene en desuso, ¿cierto? Es que hay un tiempo para acá, todos los juegos vienen en desuso, hasta los juegos de la calle vienen en desuso. Entonces, qué rico también eso, maravilloso, Esperanza, o sea, salir a jugar con los amiguitos, vamos a jugar una ronda o con los otros niños, les voy a contar, miren, cuando yo era niña, esto era lo que jugábamos, qué rico mantener como todas esas tradiciones, ¿cierto? Eso es importante que conoces, la rueda Colombia, todas esas cosas. Ahorita un niño, mientras más juguetes tiene, menos juega, desafortunadamente. Es cierto. Con el juego, el niño crea, imagina, comparte, aprende del mundo, aprende reglas, estar en un computador o en un televisor no me va a permitir, no me va a posibilitar. Y lo aísla completamente, ¿cierto? Por eso es que es tan importante. Pero somos los adultos los que tenemos que motivarlo, ¿cierto? Sin obligarlo a hacer ese tipo de actividades. Mejor dicho, y tenemos un adulto en llamadita. Hola, aló, hola. Hola. Querida, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? ¿De dónde nos llamas, mija? De Río Negro. Ay, mija querida, por allá, mucho solo, mucho frito. Está haciendo solecito. Ay, qué tan bueno. Y Patricia, ya ahí viene su nombre, Patricia. Ah, muy bien. Patriciecita, ¿cómo le parece, pues, el tema del día de hoy? Súper interesante y también tenía ganas de hacer una pregunta a la doctora que ya tocó el tema de la tecnología porque tengo un niño de nueve años y, digamos, académicamente le va súper bien, pues, en el colegio, pero el tema de la tecnología, pues, yo creo que lo se está apartando de la familia. No sé cómo controlarle y él hace apenas, digamos, dos meses le dimos acceso a que tuviera, pues, WhatsApp. No tuviera ni Facebook, nada de esas cosas, sino solamente WhatsApp y él no quiere sino estar pegado a eso. Suelta un celular y ya quiere el Play, suelta el Play, pero ya no quiere leer, ya no quiere estar como con uno. ¿Cómo hacer y cómo manejar esas situaciones con el caso de la tecnología? En el tiempo libre, en el tiempo de ocio, para ellos lo primero es el computador o el WhatsApp, estar pegados a toda hora de eso. ¿Cómo hacer uno para manejar esa situación y que no se les salga a uno de las manos? Ay, mi hija querida Patriciecita, qué pregunta tan buena, porque así como está usted, así deben estar un montón de mamás allá en casa. Sí, seguro. Sin saber qué hacer con esos muchachos que no se despegan, para ni comer pan, nada de estas tecnologías, ¿cierto? Claro, y ahora en vacaciones no encuentran nada más que hacer. Ya le decimos, acá la profe, profe, salvenos. Sí, porque ahora en vacaciones no encuentran ellos nada más que hacer, no encuentran nada que hacer. Si le ponen límite en el celular, entonces dicen que ya no tiene nada más que hacer. Vamos a leer, no, no quiero. Eso es cierto. Sí, precisamente entonces lo que les decía, con los niños no podemos pelear, ¿cierto? Sí. La idea es motivarlo, es negociar con ellos, listo, quieres el computador, quieres un rato estar jugando, vamos a ponerle un horario a ese tiempo de juego y luego vamos a salir tú y yo, o sea, es motivarlo, ¿sí? Pero hay que ponerle, no podemos dejarlo a su libre albedrío en ese caso, porque entonces se va a quedar todo el tiempo ahí. Entonces, listo, vamos, ¿qué quieres que hagamos después? Ven, ven, vamos a leer un cuento, llevémoslos a una biblioteca, salgamos con ellos a un museo, hagamos camping en la casa. Hay tantas cosas que podemos hacer y que no se nos ocurra. La pijamada con ellos. Listo, hoy es noche de cine, alquilamos una película que podamos ver toda la familia, vamos a hacer crispetas y vamos a meternos a una carpa también, vamos a dormir hoy en la carpa, la armamos en la sala. Vamos a armar un camuche con sábanas, con las cobijas, con todo bien rico, los cojines. Entonces, vamos a comer en dentro de la carpa, o sea, son cosas diferentes, con toda seguridad que los niños van a acceder y se van a sentir muy contentos con esas actividades. Claro que sí, pero es que a veces es que no se nos ocurre, ¿cierto? Entonces, salir a la naturaleza y admirar la naturaleza. Bueno, vamos a recoger hoy piedras, hojas, flores, vamos a pintar con flores. Entonces, acostarnos a mirar las nubes, qué forma tienen, o sea, son tantas cosas que podemos hacer, pero que realmente pensamos que porque no tenemos juguetes costosos y porque no tenemos mucho dinero, entonces no las podemos hacer. Entonces, listo, esta noche vamos a invitar a tus mejores amigos, vamos a hacer un camping, hablamos con las mamás de los niños, les armamos su sábana en la sala y vamos a disfrutar de una noche, una lunada. Hoy vamos a mirar la luna desde el patio de la casa, entonces vamos a dormir. Son muchas las heredas. Y a ellos les encanta, además que los estamos motivando a contemplar, ¿cierto? A estar como en silencio, a relajarse, a tener como un rato con ellos mismos, ¿sí? Usted mira que no es solamente estimularlos a jugar para que ellos puedan desarrollar su creatividad, sino también nosotros estimular la nuestra para proponer actividades diferentes. Exactamente. ¿Cierto que sí? Es cuestión de querer, porque a veces sacamos disculpas, no, es que no suelta el computador, es que no encuentra otra cosa que hacer. Vamos a hacer un camping. Miren, en la sala de la casa vamos a tirar el mantel de cuadros y ¿qué vamos a hacer ahí? Cocinar. Les encanta participar de esas actividades, ¿cierto? Cosas sencillas. ¿Tú cómo me vas a ayudar? ¿Sí? Nos ponemos el delantal, ven, tú partes el banano. En fin, cosas en las que pueden participar y con toda seguridad. O sea, que cuando un niño siente que lo invitan a esas actividades, entonces piensa, mi madre confía en mí, ¿cierto? Soy importante en este hogar, me proponen actividades valiosas y maravillosas. Entonces, son muchas cosas ricas las que podemos hacer en el hogar. Perfecto, mira qué tan importante. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos entonces con unos mensajes para que continuemos aquí conversando con Gloria y ver todo esto del tema del puntillismo, de cómo vamos a usar el tiempo en la cotidianidad. Bueno, muy bien, que esto tiene que ser disfrutándolo y esto tiene que ser con calma. Todo el, mejor dicho, en el tiempo uno lo tiene que disfrutar, ¿cierto, muchachos? Eso es sin afán para poderlo disfrutar, ¿cierto? Bien, porque yo quería aprovechar para preguntarle a Gloria algo. Porque uno ve que normalmente, digamos, muchos papás lo que buscan es como que los niños se metan en algunas actividades para hacer cosas que ellos en su vida no pudieron realizar, ¿cierto? Entonces, ay, es que yo siempre quise tocar guitarra, entonces lo voy a meter a clases de guitarra y lo levanto a clases de guitarra. Es que yo siempre quise ser bailarina, yo siempre, ¿cierto? Entonces, ven como en los hijos la oportunidad para cumplir esas frustraciones. Pero cuéntanos, ¿cómo se maneja eso? Pues también, porque pienso yo que hay que respetar las decisiones de los niños y que no necesariamente lo que a mí me gusta o en lo que yo quiero invertir el tiempo... O en lo que me frustre. Exacto, va a ser lo que él va a querer, ¿cierto? Es importante eso que estás hablando, Sebastián, porque desafortunadamente muchas veces, o sea, indiscutiblemente cada hijo hereda algunos elementos del padre y de la madre, ¿cierto? Entonces, sin embargo, ese hijo no es ni el papá ni la mamá, entonces uno encuentra ciertas cosas y el papá dice, ay, es que así era yo chiquito, no, es que ese no es el papá, o sea, es otra persona con sus características, ¿cierto? Es diferente, único y repetible, entonces eso es un elemento, pues, que tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Y que, por ejemplo, que él... Ah, no, es que yo me demoré mucho para hablar, ¿no? Hay que mirar a ver qué está pasando, es que él no eres tú, ¿cierto? Es una cosa, pues, que siempre pasa, bueno. Y otra cosa es esa, precisamente, a ver, hay que tener en cuenta que normalmente los hijos vamos cogiendo como amorcito, cariñito, a las cosas que los papás hacen, ¿cierto? Entonces, normalmente, cuando el papá es dedicado a la música, los hijos van a ser, pues, a los hijos les gusta la música, ¿cierto? Por lo menos van a tener una curiosidad y un interés porque lo ven en casa. Es correcto, si el papá realiza deporte, con seguridad que los hijos también, ¿cierto? Pero no quiere decir... Ágale, tranquila, Esperanza, hágale, que eso lo tapamos con alguna cosita. A mí me dijeron que si me equivocaba, se podía borrar con agua. Sí, eso se limpia así, sin problema, Esperanza. Ah, mirá, eso está muy bien. Hay que vuelva y empiece. Entonces, sí, hay que tener en cuenta que hay que respetar la individualidad de cada hijo, ¿cierto? Que no necesariamente porque yo fui médico, mi hijo tiene que ser médico, por decir alguna cosa. Que, por ejemplo, porque a mí me gusta el fútbol, a él le tiene que gustar el fútbol y lo tengo que meter en las clases de fútbol. O tiene que ser futbolista. O sea, posiblemente tenga orientación por el fútbol o tenga orientación por la música, por la medicina, por las cosas que sus padres hacen, pero no necesariamente. Entonces, hay que respetar la individualidad, los gustos de los niños, sus capacidades, porque puede que no tenga las habilidades motrices que tengan sus padres, por ejemplo. Entonces, hay que respetar eso, que sean los niños. Por eso es importante que realicen muchas actividades para que vayan eligiendo qué es lo que les gusta hacer, qué es lo que quieren hacer. Que vayan explorando. Es correcto. Entonces, permíteme, por aquí, para que recibamos otra llamada, imagínate. Hola, muy buenas tardes. Mira qué tarde. Hola, ¿con quién hablamos? Con Clara Barcas. Hola, Clara. ¿Cómo te ha ido? ¿Desde dónde nos estás llamando? De la floresta. Ay, ves, ya he recibido dos llamadas de la floresta el día de hoy, ¿cómo te parece? Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo ves el programa? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo va todo? Bien, gracias a Dios. El programa, pues lo he tenido oportunidad de verlo varias veces y nos encanta. Lo veo con la niña. Sí. Ay, qué tan rico. ¿Y qué te parece, pues, este tema del día de hoy sobre el uso del tiempo? Muy chévere. Y a propósito de eso, yo le quería comentar algo a la doctora. Sí, contá, contá. ¿Cómo te parece, Sebas, que yo tengo una niña de 14 años y en el colegio va mal? Y le digo que quiere entrar a estudiar, que quiere ocupar el tiempo. Y me dice que nada, y eso me tiene preocupada. Yo quisiera que la doctora me diera como un consejo, ¿qué puedo hacer? O sea, que tú ves que, digamos que tú le propones actividades y demás, pero ella parece que nada le provoca. No, nada, y voy a hablar con el profesor y cuando se reúnen los profesores me dicen, no, ella viene a hacer nada. Entonces, la niña va mal, entonces yo estoy preocupada. Porque yo le propongo que hagamos X o Y cosas y nada, no quiere nada. Perfecto. Ay, muchísimas gracias por tu llamada. Qué tan importante, pues, esa pregunta que nos haces. Entonces, permíteme, pues, para que Gloria nos cuente, pues, a ver qué nos sugiere sobre el tema. Un abrazo bien grande para ti y para todas las personas que nos están viendo desde la floresta. Ay, profe, 14 años. 14 años, entonces, porque mira que es en esa adolescencia, pues, donde uno dice, tiene entonces el potencial para hacer un montón de cosas. O bueno, aunque yo diría que el potencial lo tenemos a lo largo de toda la vida, ¿cierto? A ver, de todas maneras, habría que mirar si ese deseo de no hacer nada es de ahora o es de cuándo. Sí, ¿cuándo empezó el deseo de no hacer nada? Porque puede ser una crisis de adolescencia, ¿cierto? Posiblemente. Habría que mirar también cómo va en el colegio, qué ha pasado con sus compañeras, cómo es la relación con los maestros. O sea, es difícil uno decir, esta es la causa, pues, de ese desgano para las cosas, ¿cierto? Habría que mirar realmente qué está pasando. Porque yo diría también, pues, digamos, como médico, que en estos casos tan especiales, es muy importante establecer canales de diálogo y de comunicación muy fuertes. O sea, cómo poder generar esa confianza, ver cómo verdaderamente hay algo que esté pasando, hay algo que está detrás de ese desgano, qué es lo que te pasa, hay algo que no te tiene contenta, algo que te aburre y que de pronto no se sienten a veces como en la tranquilidad para decirlo abiertamente. Sí, porque pasa, pues, puede pasar en las relaciones con los compañeros, en este momento, en los 14 años es importante la opinión del grupo y querer ser aceptada en el grupo, entonces no saben lo que puede estar pasando. O sea, realmente habría que tener como mayor información, ¿cierto?, para ver qué pasa. Yo pienso que sería importante de pronto pedir ayuda. Si en la institución educativa tienen un psicólogo con el que pueda conversarse, hablar con la profesora, aproximarse a la profe y decirle, bueno, me está pasando esto con la niña, usted cómo la ha visto, ¿sí? Mirar realmente porque, sí, pues, y mirar si la historia es de siempre, si siempre ha sido desganada para las cosas o solo llegaba en ese momento en que está entrando precisamente en la adolescencia en que no quiere, en que hay como esa desidia, pues, para la participación. O sea, que hay que profundizar y buscar ayuda, ¿cierto? Sí, buscar qué puede pasar, sí, es importante. Y preguntarles. Permíteme, permíteme un momentico, es que tenemos una última llamada y se nos va acabando el tiempo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, ¿desde dónde nos llamas? Desde la ciudad de Valledupar. Ay, qué tan rico, ¿cómo te llamas? Danilín Ibarra. Ay, ¿danilín? Sí, danilín. Perfecto, y cuéntanos, pues, ¿ya es la primera vez que vas saludando? Pues, los veo desde hace tiempo. Ah, qué bien. Pero, a primera llamada que hago al programa. Qué tan rico, ¿tú le puedes bajar, por favor, el volumen al televisor y nos escucha solo por el teléfono? Por el teléfono. Cuéntanos, ¿cómo te parece el programa? ¿Cómo te ha parecido el tema del día de hoy? Hola, hola. Era que nos escuchara por el teléfono. Ah, yo creo que se fue a bajar del televisor, ¿cierto? Listo. Listo, que te estaba preguntando cómo te parece, pues, este tema del día de hoy, ¿qué piensas? Me parece súper espectacular porque les tengo una pregunta que, o sea, yo le he preguntado a varias personas, pero en sí no. Mire, yo tengo un niño de cinco años y un bebé de un año y medio, pero el mayorcito no me comparte con el niño. O sea, yo los coloco a jugar entre los dos, pero no, no se hallan. O sea, como que no les gusta pasar tiempo juntos. Sí, el pequeñito le pega y el otro no le gusta, entonces no hay como, ya hemos visto películas, no. Eso no les gusta a los dos. Ya he jugado con ellos, pero al mayorcito le gusta jugar brusco por la edad de él. Pero el chiquitico no. Perfecto, oígame por allá, por allá están también. Dígale que nos salude. Muy bien. Que se está gritando por allá. Permíteme por acá, entonces, vamos a ver qué nos cuenta Gloria en este segundito que nos queda. Un abrazo grande para ti y para todos en Valle de UPA. Bueno, listo, gracias. Que estés bien. Muy bien, sí, de todas maneras, ahí hay diferencia de intereses. Ya el niño de cuatro y uno de nueve no es fácil, ¿sí? Es importante proponer algunas actividades que podamos compartir, pero hay que entender que hay otras que comparto con el niño de cuatro y luego con el niño de nueve. Entonces, no podemos pretender, pues, que todo el tiempo esté en cierto, como compartiendo todo. Al niño mayor hay que inculcarle mucho el respeto por el más pequeño, ¿sí? Al más pequeño también por el mayor, porque a veces permitimos, como es el niño, entonces, no, tranquilo, pues, abusa del mayor, ¿cierto? Entonces, sí, proponer actividades diferentes para el uno y para el otro y otras que sí podemos compartir en familia. Y la mamá también, que, o sea, uno a veces de mamás como, es que yo quiero que sean muy buenos amiguitos. No, va a quedar en este espíritu, van a ser, pero en este momento es difícil, sí, realmente. Muy bien, por la diferencia de edades, sí, sí. Perfecto, bueno, todos modos, aquí ya se nos acabó el tiempo. Muchas gracias, Gloria, por estar con nosotros. Ustedes los invitamos a que continúen con la segunda parte de la historia de Caucasia y a que nos veamos el próximo viernes a las tres y media de la tarde. Muy bien, chao. Chao, que nos ve muy rápido. Sigamos por acá nosotros terminando, ¿cierto? Gracias, gracias. Yo tengo entendido que aquí en Caucasia hay muchos árabes también, ¿cierto? Sí, sí. Porque ellos también utilizan mucho la berenjena como en las preparaciones y en muchas de sus comidas. La lasaña la hacen con pasta, ¿cierto? Y ellos reemplazan la pasta por la berenjena. Y ahí se llama moussaka y es la misma lasaña, pero la diferencia es que quitan la pasta y ponen... ¿Y tú la has probado aquí? La he hecho, mi tía me la enseñó a hacer. ¿Sí? ¿Y queda rica? Deliciosa. Ah, pero muy bueno. Entonces mira que eso es otra forma de hacer la lasaña, ¿cierto? Sí. Y nada raro entonces que ellos también hayan influido en que se empiece a meter este tipo de ingredientes en una comida tan típica como es el mote de queso, ¿cierto? Yo toda la vida he trabajado. Me ha tocado vender chances, he trabajado con abogados, he trabajado en agencias de arrendamientos y ahora último trabajé en una mina como secretaria. Y actualmente me encuentro en los almacenes. Te la has rebuscado pues porque la platica está, pero hay que buscarla, ¿cierto? Hay que buscarla porque del cielo no cae. Así es. Pero también hay una cosa, que si bien hay que rebuscar la plata, hay que entender que tampoco toda la vida es trabajo, ¿cierto? Porque a veces uno está pensando solo en conseguir, en el dinero, en el dinero y qué es lo que me quiero comprar. Y uno no puede vivir solamente para trabajar, ¿cierto? Y eso también... También hay que sacar tiempo para uno mismo, para la familia. No solamente es voy a trabajar y atesorar y atesorar y cuando menos nos damos cuenta, nos dio un infarto y chukis. Ahí quedamos. Nosotros ahora nos mantenemos envueltos en tantas obligaciones y tenemos tantas cosas por hacer que incluso sentimos culpa por descansar y eso no debe ser así. Sin duda, nosotros necesitamos del esparcimiento y el descanso porque si no le dedicamos un espacio y el día de eso empezamos a llenarnos de estrés y elementos negativos que pueden afectar nuestra salud. El queso que contiene el mote nos va a aportar calcio y algunas vitaminas como la vitamina E que nos van a ayudar a la formación del hueso, de los dientes, nos ayuda también para el sistema de las defensas y a que funcione adecuadamente el sistema nervioso y el sistema cardiovascular. ¿Cuándo le echamos la sal entonces? No, todavía no le podemos echar sal porque el queso tiene sal, el suelo tiene sal y entonces ahorita tomamos y si le falta echamos sal al gusto. Sin lugar a dudas es importante trabajar porque el trabajo nos va a permitir el sustento, es una oportunidad de intercambio de experiencias, de aprendizajes y dar a conocer nuestro saber. Pero yo diría que cuando uno hace un buen uso del tiempo es cuando logramos cumplir con nuestras obligaciones, en este caso trabajar, pero también dedicar espacios para aquellas cosas que son significativas en nuestras vidas. Entonces, ¿ya para dónde vamos? Vamos para Jardín. ¿Jardín? Sí. Perfecto. A la parcela de Gladio y Samara. Perfecto, entonces allá nos encontramos con ellos. Allá nos vamos a encontrar con ellos, sí señor. Los que nos vamos a encontrar son amigos tuyos. Sí, con Samara salgo a caminar todos los días y Gladio con ellos comparto mucho, cuando ellos salen de paseo me convidan. Este, pues un grupito ahí. Es con los que pasa rico el tiempo. Paso muy rico el tiempo. Buenas, ¿cómo están? Buenas, hola, niña Samara. Mucho gusto. Sebastián, ¿cómo estás? Hola, cariño. Muy bien, Simón. Bien, gracias. ¿Cómo les va? Bien, excelente. Ah, bueno, qué bien. Mejor no se consigue. Eso está muy bien. Que me diga, entonces que vamos a ir como... Sí, vamos a cruzar allá para la finquita que va al otro lado. Ah, qué tan bueno. ¿Vamos entonces? Vamos, vamos. Muchas gracias por la invitación, ahí que me les pegue yo. Es con mucho gusto. Cuando salgo con mis amigos, vamos a la parcela. Allá, aquí en la parcela caminamos, recorremos toda la parcela, miramos los cultivos, luego cocinamos, comemos, nos acostamos en la hamaca, hacer perecita y jugamos también. Uno siempre habla que es importante como organizar el tiempo libre y el tiempo que uno de pronto tiene sin tanto trabajo, sin tantas ocupaciones. Pero esas mismas ocupaciones uno las tiene que también como saber organizar bien. Compartirlas como en algo que sea deportivo, como en algo que... Así es. Por eso es tan importante que cuando uno tenga la oportunidad de desconectarse un ratico, de oxigenarse, eso le ayuda a que uno como que coja energías y no se mantenga en la monotonía y los días no se hagan pesados, sino nos empecemos a llenar de estrés. Entonces, ¿eso finalmente empieza a afectarle a uno la salud también? ¿Estamos de acuerdo? Bastante, bastante. Si uno no se relaja, no saca el tiempo para dedicarse un rato para uno mismo. Sí, es. Porque es que es tiempo para uno, para su salud, para sus amigos, para compartir. Y la vida no solamente puede ser trabajar, alguno también tiene que disfrutarlo, ¿cierto? Tiene que dejar la flojera a un lado y vamos. Y la idea es eso, tener chispite, buscar, porque las cosas no, digamos que esos planes no van a aparecer solos, ¿cierto? Sí. Mi sueño es tener una panadería. Nosotros venimos de familia panadera y no quisiera que esa tradición se perdiera, ¿cierto? Y me gusta hacer tortas, galletas, a mí me gusta todo, hacer todas esas cositas. ¿Tú eres entonces de una familia de panaderos? Sí. Y lo que sé, lo he aprendido viendo a mi papá y a mi tía. Mi tía me enseñó a hacer las tortas. Ella ha sido la maestra, pues, de todo. Y en este momento tú le sacas tiempito a eso. Tú también como que intentas hacer tortitas ocasionalmente, ir practicando, ir vendiendo, como ir construyendo en ese sueño. Irse actualizando uno también, porque uno tiene que irse actualizando, porque imagínate, todo va cambiando, evolucionando. Si nosotros queremos cosas en nuestra vida, es importante que nos ocupemos de ellas y que no esperemos a que todo llegue realizado a nuestra puerta. Entonces, si, por ejemplo, nosotros queremos lograr algo, qué rico que día a día podamos invertir un espacio en eso que nos gusta para poder que esa meta cada vez sea más cercana y que podamos realizar todas esas aspiraciones que tenemos en la vida. Mira qué tan rico que ustedes puedan hablar de ese tipo de proyectos, porque cuando uno habla de eso con los amigos, con las personas que uno quiere, uno recibe opiniones, que de pronto cosas que a uno no se le ocurre, que ella te puede decir, ve, ¿por qué no intentas contar cosas? ¿Por qué no se los llevamos a ellas? ¿Sí me entiendes? Entonces uno empieza como a recibir diferentes opiniones y sugerencias que la ayudan a uno contemplar la vida de una forma distinta. Sí, sí. Yo podría decir que yo me saludo cuando organizo el tiempo y organizo mi día, de manera que yo pueda cumplir con las obligaciones, pero también pueda como dedicar un espacio para aquellas cosas que yo le encuentro pasión y que yo puedo disfrutar, porque qué ricos puedan disfrutar la vida también. Yo con Claudia aprendí que la felicidad está cuando logramos responder por nuestras obligaciones, dedicarnos tiempo para nosotros mismos y para compartir con aquellas personas que son importantes en nuestra vida. La visita de Sebastián me pareció maravillosa, un nuevo reto más para mi vida, pues me sentía muy nerviosa al comienzo, pero es una persona que es muy agradable, uno se integra fácilmente a él, me encantó. Yo me quedo saludando con Claudia desde el municipio de Caucasia, y a ustedes los invito a que nos acompañen en otro capítulo de Saludando desde otra comuna de la ciudad o desde otro municipio de Antioquia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!